Miguel Meraz y su sonido, el picudo Ya les mostré la panther, ya les mostré básicamente todo Vamos a seguir de este lado, aquí está otro booth Donde tienen la DB Technologies, muchos de ustedes tienen también de esta, de la DB Technologies Hey, que onda bro Y vamos a ver que show, a ver los mediecitos que están presentando Unos medios, chequen, esto es lo que me gusta a mi, que el sticker no se note tanto Y aquí los de DB Technologies lo están haciendo, es un stickercito nada más, una plaquita Pero la marca no se nota tanto y eso hace que se mire pues muy bien la bocina Es una bocinita me imagino que de doble 6 también Pero esta es mucho más económica que el Meyer Y la DB Technologies es también respetable Chequen, está bastante sencillo lo del herraje para colgarlas, etc Y vean, ahí está una sarta de 2, 4, de 6 bocinas Se mira bien, déjenla, voy a hacer la imagen más grande para que ustedes vean la sarta Como se ve, el bompercito que tiene, un bomper Pues sencillo también No se mira así que muy, muy batalloso Vamos a mirarlas por la parte de atrás Acá están dos, vamos a mirar estas Esta es la DB Technologies Tiene entrada y salida de XLR y de CAT 6 Tiene su perilla de decibelios que viene siendo esa O sea, se mira bien, se mira Al centavo tiene conectores también de Powercon Pero estos son contra el agua Por si muchos de ustedes no sabían Están así porque si llueve no les pasa nada Entonces ahí está la situación Con estas bocinas Y este es el modelo VOX 206 De la DB Technologies Aquí está la sarta Para que la vean de De varias, de 6 Así se mira la sarta por atrás Qué bonito se mira Chequen, qué chulada Aquí tienen un bajito Como de 12 pulgadas yo creo Y vean, también las pueden poner así paradas También las pueden poner así paradas Y las pueden utilizar como Como para una casa de DJ Vean aquí en la parte de abajo está el SUV Un SUV pues bonito De 15 Este va a ser un 15 Vamos a verlo por la parte de atrás Vean, está chido el bajito No tengo ni idea de cuánto vale Pero, si, vean Es el 15 V-O-S V-O-S 115 Y pues tiene el mismo amplificador Que las otras Más o menos Me imagino que este va a dar Un poquito más de potencia Nada más Pero Pues se mira Se mira bien Ponen El sistema en un postecito Y ya se armó la tocada Entonces pues ahí está El sistema este Debe Technologies Tienen algo Tranquilo Algo pequeño No es nada grande Pero se mira bastante bien Compacto Vean por la parte de enfrente Aquí les muestro Pues Como se mirarían De la parte de enfrente A ver si se alcanzan a ver Las bocinas Creo que no Porque tienen telita Pero aquí tiene la trompetita Y no sé si las bocinas Las tenga también Atravesadas Como el Como el Meyer Así está la cosa Aquí están los de DMV Audio Technic Y supe que DMV Audio Technic Ya se juntó con L Acoustics Y se va a hacer Una sola compañía No tiene mucho Que pasó eso Ahora que andamos en el NAM Creo que se anunció eso Y vamos a conocer Qué es lo que tienen Los de Debe Technologies Vean Estas que parece Que son de 10 pulgadas Bocinitas de 10 pulgadas Y estas son Son bocinas Que ya vienen Que ya traen cardio Si ven Esta parte de aquí Del lado Aquí trae una bocina Entonces eso elimina Que se meta Las frecuencias bajas Para atrás Y pues mucho mejor Para sonorizar Ahí están los bajos XLS System Así se llama Vean los amplificadores Estos amplificadores También están Muy perrísimos De 40 De 40 La pantalla esa Es de tacto Vean Esa no No es de botoncitos Y pues aquí traen Todo su Su procesamiento Esos ya vienen Con su procesador Integrado Chequen Y esta compañía Al igual que la L Acoustics Es una compañía Que Sus sistemas Son pasivos No son amplificados Y son de las Les digo De las top Del mundo De las Más perrísimas De las más caras Vean como está Estas ruedas Valen como 100 dólares Cada una Fácil Créanme que Si están caras No son cualquier Tipo de ruedas Si uno a veces Compra rueditas De 30 35 dólares Y se les hacen Bueno A veces a uno Se le hacen caras Pero La neta La neta que si Está muy chido Ahí salió Un compa De Deve Tecnologies Siren Ese compa Que anda Es de Deve Tecnologies Ok Vamos a mirar La La XLS8 Por la parte De atrás Enfócate Enfócate Ahí está 39 kilos 86 libras Está pesada Para ser de 8 pulgadas Está pesadilla Yo creo que Las bocinas Van a ser de Ferrita Y Que más dice 6 gabinetes Aquí tiene como Instrucciones De como utilizarlas Chequen El herraje Unos pins De más De De grandes O sea Tamaños Pinzotes Vean como están No manches Bien grandes Para la bocinita Tan chiquita Son unos pins Grandes Ahí están Los conectores Vean que bonitos Conectores De No sé De cuantos polos Sean Pero Se los enseño De cerquitas Para que vean Que show Así se mira El sistema DMV Audio Technic Y el bajo Pues vean Como está Oh este bajo Es cardioide También O sea Ya trae una bocina Aquí en la parte de atrás Vean Esa bocina Hace Hace cardio O sea Que Ya trae una bocina En la parte de aquí Esta parte de aquí Es una bocina Ahí están Los conectores Como les digo Este sistema Es pasivo Esta compañía No hace amplificados Y ahí al lado Tienen los amplificadores Vamos a ver Que dice aquí En el stickercito 137 libras Cada bajo Están pesadillos Y ahí está El sistema DMV Audio Technic No es DB Technologies Es DMV Audio Technic Que es Mucho más Prestigiada Que la Que esta de atrás Vamos a ver Que hay aquí adentro Adentro del cuarto De DMV Vamos a ver Que show A ver Que es lo que tienen Vean Para empezar ¿Tienen lipstick? Si Son lipsticks Me voy a llevar uno Aquí es para Puro hacer business Aquí no tienen Nada de equipo Vean Están esas bocinas De arriba Pero es Básicamente Para hacer negocios No hay No hay bocinas acá No Nada de bocinas Básicamente Es para hacer business Ok chavos Estaba platicando Con este chavo Este que va saliendo ahí De L Acoustics Y le estaba preguntando Que si Es cierto Que L Acoustics Y DMV Se juntaron Y me dice Que si Que si es cierto Pero solamente En ciertas cosas Ok Vamos a mostrarles Ahora E.A.W. Que lo tenemos aquí E.A.W. También es una de las marcas Americanas Muy muy fregonas Vamos a ver Que aquí está Un sistemota Que se llama Ana Son unas cajas Curviadas Vean las de cerquitas Vean nada más Que Cajotas Y Aquí nos muestran Como trae los agudos Las bocinas Creo que son de De 4 pulgadas Esas bocinitas Estas Y luego estos Serán agudos No También es bocina Aquí trae bocinas Bocinas de este lado Y aquí trae los agudos Que vienen siendo Pues un montón de agudos Vean Y es otro tipo de agudo No crean que es De ferrita Quien sabe Que diablo será esto Alguien sabe Que es esto Que tipo de agudo es este Porque no es No se mira Que sean de ferrita Están Están raros Estas si son las bocinas Y pues ahí está Ahí está la trompeta Y ellos enseñan Como está por dentro La caja Vean Por ejemplo Aquí está una cajita Pequeña Esta es una caja pequeña Pero vean Esta es la parte De enfrente de la caja Y así se mira Por dentro Bocinas de ferrita Han de estar pesadísimas De imán Vean Ahí está Ahí está la bocina E-A-W Una de doble diez Atravesadas de tiro Imagínense Atravesadas Y la trompeta Es la que sale Para enfrente El sonido Del medio Sale por aquí Por esta rendija Por esta abertura Están Están chidos Estos diseños Vean Ah canijo Ya miraron Que tienen una bocina Acá en la parte De Del fondo No manchen Una bocinita Ahí Increíble Wow Tres bocinas De diez pulgadas En esta cajita Como le harán Para meter Tanto Pues vean Vean el diseño Como está Está Muy chido Estas bocinas También No sé Si sean amplificadas Pero Si Parece que si Vean Aquí está el amplificador Para todos estos agudos Te los enseño Cheguen estos aguditos Parecen ojos De Alien Y lo atrás de eso Están unas bocinitas Si se fijan Ahí están unas bocinas Adentro Ahí adentro está Una bocina Otra bocina Los de E.A.W. Vamos a verlas Por la parte de atrás Las bocinotas Estas grandotas Vean Si vienen amplificadas Así se mira El amplificador Por la parte de atrás De las E.A.W. Si Si son amplificadas Este amplificador No se prende No tiene switch De prenderse Nomás le llega La energía Y listo Están bonitas La E.A.W. También es una compañía Que tiene mucha reputación De más Está pesada Ok Vamos a entrar Al demo De la E.A.W. Demo De la E.A.W. Ok chavos Allí estábamos Con los amigos De la E.A.W. Hicieron una demostración Con sus bajos Se escuchaban sabroso La neta Y pues todos los equipos La neta Que de estas gamas E.A.W. De B.Tecnologies Meijer Se oyen Impecables Se oyen muy bonitos Pero El ¿Qué onda? Nada más he mirado Lo que viene siendo Esta parte de aquí Chequen Esta pared Es la única parte Donde he andado Y no más Toda me falta Todo lo que viene siendo Esta parte de aquí Todo esto Todo esto Hasta allá Hay un montón de compañías Pero Fíjense Por ejemplo Aquí está la R.C.F. Y no he entrado aquí A ver los de R.C.F. Tengo que ir a Tengo una cita Con los de Fatal Pro Para hacer un video Con ellos Entonces Ya ahorita Me voy a ir para allá Los de Fatal Pro Allí están en el medio Y luego con la Bose Que es también Una compañía Que hace bocinas Italianas Entonces también para allá Me voy a Me voy a lanzar Ok chido Ahorita Ahorita seguimos Miguel Meraz Y su sonido El picudo